Bienvenido a tu canal favorito de tutoriales, vamos a comenzar con este requinto, el cual primero voy a tocar a velocidad normal para los que están más avanzados, después a velocidad media y al final lo tocaré muy lento para que quede más claro. A velocidad media suena así. Lento suena así. Lento suena así. Lento suena así.